¡Hola! ¡Hola! Volví, volví, volví. Ya tenemos un stream de Minecraft. El otro día fue Kingdom Hearts, predominantemente en inglés. Hoy Minecraft, predominantemente en español. Pero, como siempre, voy cambiando entre idiomas a medida que voy haciendo el stream. Tengo que acordarme de hacer un raid al final del stream, porque siempre se me olvida. Eso ya es el estándar conmigo. Por lo demás, espero que todo el mundo esté bien. Hoy, a ver, Minecraft me intimida. Porque ha habido una actualización. Y yo he visto cosas de la actualización. Cosas que me interesan mucho. Entonces, ahora mismo tengo un pequeño dilema de qué hacer. Porque tengo que terminar el árbol, que no terminamos antes del verano. Todavía tengo que terminar de quitar el monte, que no terminamos de quitar antes de empezar con la isla de las ranas. Y quiero ver las cosas nuevas. Entonces, yo creo que vamos a empezar quitando el monte. Porque eso al menos no requiere mucho cerebro. Entonces, mientras me ubico mentalmente en lo que es Minecraft, porque hace tanto que no juego. Voy a ir quitando el monte. Que al menos eso sé cómo funciona. Y ya está. Creo. Ese es el plan de hoy. Lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Va a ser un stream un pelín caótico. Pero no pasa nada. Como siempre, me avisan si hay algo que no funciona bien. Ya sea el vídeo, o que hay mucho lag, o que el audio va mal. Ya sea de calidad o de volumen. Tanto la música de fondo como mi voz. Y todo. Hola, Cam. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Sinceramente, muy bien. Tengo mucha energía. Dormí 12 horas. Y por cierto, ¿ahora qué días harás stream? Esta semana, sinceramente, no lo sé. Porque todavía tengo libre. Y a partir de la semana que viene, yo empiezo las clases otra vez. Pero tengo un horario distinto al del año pasado. Entonces, no lo sé. Porque no me han dado el horario definitivo todavía. Todavía tengo una idea general. Por ejemplo, sé que los lunes no voy a tener clase. Pero las horas que voy a estar en clase todos los días exactamente no lo sé. Entonces, cuando sepa mi horario definitivo, podré decidir qué días haré stream. Ahora, acabo de decir que los lunes no tengo clase. Entonces, probablemente haga stream o el domingo o el lunes. Depende de la hora a la que me tenga que levantar el martes. Si me tengo que levantar a las 7 de la mañana, no haré stream los lunes. Sería los domingos. Pero lo vamos a ir viendo, ¿vale? En cuanto yo lo sepa, os avisaré definitivamente. Y cambiaré también el calendario de Twitch y todo eso. Para que todo tenga sentido. ¡Luca! ¡Hola! ¡Hola, guapos! ¡Gracias! ¿Qué tal, Luca? Bueno, y Cam, ¿tú ahora cómo te encuentras, por cierto? ¿Algo mejor que el otro día? ¿Hibernaste entonces? Entonces, un poco, un poco bastante. Se entiende. Igual aquí atento cuando hagas. Thank you. Sí, mis queridos moderadores. Perfecto. Vale, vamos a saludar a Puma. ¡Hola, Puma, bebé! ¿Qué tal? Te he echado de menos. ¿Cómo andan? Yo bien, Luca. ¿Y tú? Le estaba diciendo a Cam, he dormido 12 horas. Así que tengo mucha energía. Un segundito. Tengo mensajes. Ah, vale. Nada importante. Perdón. Sigo estando un poco demasiado atento al teléfono estos días. Sé que tendría que terminar esto, pero vamos a empezar terminando de quitar el monte detrás de la casa. Porque en realidad debería haber terminado eso antes de venirme a la isla de las ranas, que ya no tiene ranas. Estoy muy, muy, muy decepcionada con las ranas. Entonces, la isla de las ranas a lo mejor va a tener que tener otro nombre. ¿Quién te tiene tan atenta al teléfono? Nadie en el sentido que tú piensas. No, mi familia. Sigo pendiente de mi familia. Cam, ya no me duele nada, pero sí hay incomodidades. Es lógico. Normalmente del dolor se pasa a molestia, se pasa a incomodidad y luego ya a un estado normal. Aunque ya mañana tengo clases y lo más tedioso es llegar y volver por el calor que hace. Bueno, ánimo con las clases. Yo empiezo el martes, así que bienvenido al club. Luka, ahora se le dice familia. Oye, oye. Es que ya lo hizo oficial. Claro, lo que yo hice este verano fue casarme. Definitivamente, cien por cien. No, chicos, no. No me he casado. Eso, Isla de las Ranas, que tiene una vaca atrapada y un caballo atrapado. Muy bien. Vamos a coger a Puma y vamos a terraformear, porque no tengo muchas ganas de hacer el árbol. No tengo ahora mismo la inspiración necesaria. Sería útil. Uh, no llevo mis botas. Voy a necesitar algo de esto ahí. No. No. Vale. Puma. Vamos. Vente. Quiero volar desde el agua. ¿Eso cómo se hace? No me deja. Mutaron esas ranas. Sí. Por lo visto, sí. Vale. Puma está aquí conmigo. Muy bien. Up, 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 up. Ay, también tengo que quitar esas dos casas. Jeje. ¿Me podéis hacer un favor? A partir de ahora, no me dejéis distraerme con otros proyectos hasta que no termine el que estoy haciendo. ¿Qué haces ahí arriba? Tú ya estabas ahí arriba. Me suena. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Y qué vendes? Un segundo. Este señor, ese no está iluminado. Muy bien. ¿Tú qué vendes? Fortune, punch, sweeping edge. Eres, básicamente, eres inútil. Básicamente. ¿Comida? Aquí. Me lo tapaba el micro. Hey, Puzzle Brush. Hello. Dejé la cama ahí. Upsi. Y debería ver cómo van las granjas. Déjame dormir. Ay, el té quema todavía. Me dejó dormir. ¿El volumen de todo bien? Uy, baby. ¿Y yo? ¿Dónde se ha metido? ¿Por qué se me pierde el gato cada dos por tres? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, granjas. Cierto. Se quedó sentado. Bueno. Al menos sé que está a salvo. Esto no me va a hacer falta. Pa, 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 pam. He actualizado el juego a 1.21. Entonces. Podemos ir a un trial chamber de esos que no sé cómo se llaman en español. ¿Qué monos son? ¿La música está muy alta? Sigo teniendo demasiados zorros. Eso es un problema. ¿Por qué no me llegan tantas vallas? Se lo comen. O Phil! O sol. Y ya está. Uy, casi mató a Luca A Luca no A ver, ¿cuántos tengo ahora? Creo que cinco Vamos a suponer Que esos son suficientes Vamos a suponer Ok Esas son todas las granjas, ¿no? Sí Bueno, esta, pero esa es semi Y Luca, no, Luca no vio Has visto a Luca, Luca estaba ahí Casi me matan Casi, pero no Esa es la maravilla del casi El casi es un pero no Debería mover esto también Tengo tantos mini proyectos Venga, vamos a hacer un trabajo Un poco descerebrado Un ratito El monte este Era más grande De lo que yo pensaba Este es el descrito La satisfacción Ay, no Estoy fuera del rango Ahora El otro día Ajusté los 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 ¿Cómo decirlo? Vamos a nombrar Los colores De mi pantalla Del monitor Y tengo que decir El cerdo este Está un poco Rojo Como si estuviera Quemado por el sol Así que En un ratito Tendré que ir a A cambiar Al menos El rojo Los demás colores Están perfectos El verde El gris El azul también Es solamente el rojo Que a lo mejor Me Me pase Un par de décimas En el ajuste En fin Contadme Cómo estáis Vosotros ¿Hay algún Cotilleo Interesante De mi Desaparición O durante Mi desaparición Ah, ya terminaste De robar Explotar Secuestrar Denigrar Y matar A toda la aldea Sí, Lucas Oye En la aldea Se han reproducido Mucho ¿Vale? Están muy contentos Tienen una casa Muy bonita Aunque no está Terminada Por fuera Sobre todo Hay cosas Que se pueden Mejorar Si os mareo Haciendo esto Me avisáis Y lo hago De otra forma Y yo ¿Por qué no hay Sprint? Porque no hay Comido Ahora sí Mejor Mejor Muy fácil De conseguir Sobre todo Cuando estoy Hiperactiva Como ahora Genial Al final Al final Mi fandom Se va a llamar Algo así Como Los protectores De los aldeanos O Derechos aldeanos O algo así Igual que Peta Que protege A los animales Pues así Pero con los aldeanos De Minecraft Y así Se van Se va a llamar El fanbase A ver Tú fuera Y lo más importante Es que tienen dueña Que no Que no Los liberará Jamás No Porque son muy pesados Una casa muy bonita Y un cuarto De uno por uno Por aldeano Qué sano Que si Es Iker Friendly Cero contaminación Claro Parece que En vez de fandom Tendrás Movimiento Político Básicamente Sí Genial Voy a guardar Las tonterías Vale Ah Sí Tenía una De piedra No pasa nada Y cuando vuelven Los stickers Se supone Que los míos Deberían estar Activos Los que no están Activos Son los que Tienen mucho sonido Y Y me dan miedo O me dan Susto Pero los míos Por ejemplo El de Puma Ese debería estar Supuestamente No pasa nada Todo esto también se tiene que ir Qué bien, me encanta jugar a esto Creo que voy a tener suficientes bloques Para terraformear cualquier cosa El hacha no lo tengo Vale, dejamos ese árbol para luego ¿Ves, Luca? Los stickers sí que están Los que no me dan miedito De hecho, debería diseñar más Hay tantas cosas que debería hacer Por ejemplo, los shaders Pobre Luca, sigue esperando No, no, no lo creo No, no lo creo No, no lo creo Espero no haber recogido el huevo ese. Ya es de noche, pero no, lluvia o tormenta, pero como estamos en la sabana, no nos afecta, menos mal. Turbo. Sí, había recogido el huevo, muy mal, muy, 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 muy mal. Vale, ese ya estaba lleno, así que ese lo vamos a colocar aquí. ¿Por qué tengo solo esto de césped en uno? Vale, todo ubicado. Mejor. Sí. Continuemos, debería coger una cama, tengo una cama en mi showbox. No, 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 no. Meis, regalos para cumpleaños hacia mi enamorada. ¿Tienes ideas? Es verdad, ¿qué tal va eso? ¿Ya todo oficial? ¿Tú sí te has casado a lo largo del verano? Bueno, mi verano, no sé si para ti ha sido verano o invierno. Ideas de cumpleaños. Si le gusta comer, obviamente una cena en un restaurante. Una, yo lo hice una vez, súper romántica yo. Idea no fue mía, fue robada de otra persona. Hacer como una botella o cosa, un jarrón bonito de cristal, lo que sea, con tapa. Y dentro metes un montón de papelitos con palabras clave o frases muy cortas de cosas que habéis hecho juntos o de recuerdos, bromas que tenéis vosotros. Cosas importantes para vosotros que compartís, algo así, no sé. ¿Eso es demasiado romántico? Estamos en invierno y sí, ya todo oficial, tengo tres hijos, Meis. Muy bien, me alegro, felicidades. Y no me invistaste a la boda, muy mal, ¿eh? Muy bien, me alegro, feliz, 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 feliz. Muy bien, me alegro, feliz, 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 feliz. Muy bien, me alegro, feliz, 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 el mareo es muy real lo siento incluso yo me he mareado el huevo no y eso tampoco como he vuelto a coger el huevo si lo he lanzado por el por el borde bueno si me agrada lo de hacer algo yo mismo siempre viene bien y sobre un regalo costoso piensas que es fundamental en fechas así o es algo complementario para mi personalmente es algo complementario yo en general prefiero algo que esa persona haya hecho ella o el mismo pero yo soy así luego conozco otras personas que sí que consideran que un regalo digamos comprado es esencial pero para mí no lo sería valoro mucho más un regalo personalizado digamos te hubiera invitado a la boda pero yo de la nada me enteré que un día desapareciste por vacaciones a ver de la nada yo llevaba un par de semanas avisando de que yo iba a estar desaparecida todo el verano mi culpa no es yo avisé es que yo también me desaparecí y no te vi bueno Ale tú fuera y tú eres el nuevo no veo con el micro delante de la pantalla así veis que estuvo con su familia que sí primero fui a ver a mis padres y el perro y de ahí fui de ahí fui con ellos a ver a mi hermano y de ahí fui con ellos a ver a mi abuela y mis primas entonces y luego volví a casa de mis padres con mis padres y vi a mis amigos de de Málaga porque claro al haberme vuelto a a a Sevilla no puedo ver a mi gente porque son tres horas en tren bueno dos horas y media algo así dos horas en tren y claro no puedo ir todos los días a ver a mis amigos donde crecí entonces tenía que aprovechar lo confirma que no como lo como la pasaste bien lucra gracias recordáis que antes del del verano bueno básicamente desde principios de año yo había tenido un año un poco complejo con problemas que habían surgido en la familia y bueno yo mentalmente no estaba muy bien ubicada para qué mentir pero el verano me me ha ayudado a ubicarme de nuevo la familia ya ya mejor así que todo mucho más positivo y sí hubieron algunos momentos difíciles obviamente pero en general bien entonces vamos por buen camino Naxi hola Lucas eso me parece una locura en Europa están todos los países pegados y como son chiquitos los recorres en tren sí se puede hacer viajes en tren en Europa pero España es uno de los países más grandes entonces Sevilla y Málaga son partes de España y lo que es dentro de España están cerquita están muy cerca los dos están en el sur pero si quieres salir de España en tren te vas a tirar más tiempo tenemos un tren de alta velocidad que te lleva hasta el norte y ese tren al ir como no sé ¿cómo de rápido va el ave? vamos a buscarlo velocidad del ave el ave va a 300 kilómetros por hora entonces ese te lleva en no sé cuatro cinco horas al norte posiblemente pero por ejemplo cuando fui de viaje con mis padres fuimos en coche al norte de Europa y solo para salir de España fueron creo que diez horas en coche aproximadamente entonces España sí es un país grande luego Holanda Holanda es súper pequeño los recorres de norte a sur en cuatro horas y de este a oeste si no te pilla ninguna caravana dos horas y media pero sí ahí se pueden hacer muchos viajes en coche en Europa cambiando de países huevos huevos fuera otra vez los huevos fuera hola hola amiguitos ¿cómo andan? ¿qué tal te fue? ¿cómo te va? hola Maxi yo bien el verano bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no sé en general todo bien así que genial ¿y tú qué tal? ¿cómo estás tú? ¿cómo te fue el verano? para ti sí fue verano me parece la caja de cosas aleatorias aquí yo súper bien con la novedad de que ya tengo trabajo ¡yí! ¡yí! doy clases de inglés a kinder en las mañanas y en las tardes a primaria ¡ay! me alegro mucho ¡felicidades! qué bien y sobre todo con niños son tan monos a esas edades Maxi nuestro casa nova se ha casado este verano bueno no se ha casado pero prácticamente se ha casado este verano sí estoy contenta la verdad ¡yí! Luca cállate ¿cómo te fue la suciedad y la transpiración? digo verano bien 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 muy contenta transpirando mejor que no hacerlo grande el casa nova aprendió de nuestros consejos de amor ¡correcto! estoy muy contenta por él Luca tú parece que no eres tantísimo de los niños ¿no? no no te apasiona trabajar con niños ¡no te apasiona! sí ¡Vamos! Voy a acabar en una cueva. Luka tiene cero paciencia con niños, pero ¿por qué? ¡Son tan monos! A veces, a ratitos. También es verdad que a veces pueden ser muy pesados. ¡Pero son tan monos! Bueno, ya tengo suficiente grava para hacer el resto de mi vida. Por mí deberían encerrar a los niños en cápsulas y liberarlos crecidos. ¡Ah! Un poco como mis aldeanos, ¿no? Esa poca paciencia que tú tienes con los niños, yo lo tengo con los aldeanos. ¿No tenía yo una caja con grava? Por lo visto no, pero a partir de ahora sí. ¡Fuera! Y toca dormir. Yo decía lo mismo, pero ya después de un tiempo es inevitable encariñarse incluso con los más desastrosos y traviesos. ¿Ves? Totalmente de acuerdo. ¡Ay! Está perfecto el té. Bala. ¿Qué pasa, Luca? ¿Qué pasa, Luca? ¿Qué pasa, Luca? Y lleva, efectivamente, chocolate. Es un rooibos con chocolate blanco y chocolate con leche. Muy bueno. Qué pereza me da quitar todo esto. Pero lo vamos a hacer. Vamos a terminar los dos proyectos que tenemos pendiente. Y luego ya... Bueno, la casa también es otro proyecto que está pendiente. Tres proyectos. Pero yo quiero ver las cosas de 1.21. Por cierto, ¿sabéis que va a salir la película de Minecraft en abril, no? Quiero ir a verla. Probablemente vaya a ser mala. Espero que no. Pero tampoco voy a tener las expectativas muy altas. Pero la quiero ver. Porque tiene a Jack Black, que es gracioso. Así que... ¿Qué es ese té? Dios, ¿por qué tantos tés? Si tú vieras, en mi cocina tengo armarios altos. Y dos son más anchitos. Y ahí tengo de todo. Tengo, yo qué sé, la harina. Y también tengo los platos. La pasta. Todo eso, ¿no? Y luego tengo otro más estrecho. Más o menos así. Que tiene tres niveles. Y un nivel son las tazas y galletas y cosas así. Un nivel es tan alto que no llego. Entonces meto cosas que casi no uso. Y el primer nivel está lleno de tés. Y tiene, no sé, a lo mejor 20 tipos de té. Y están todos amontonados. Y si saco uno, los otros se caen. Y bueno, es todo un drama. Pero me encanta. Y todos los días es el dilema de, bueno, ¿qué té me voy a tomar? ¿Qué té no me voy a tomar? Té e inclusión, claro. Pero yo muy feliz con mis tés. Tengo algunos que son un poquito más caros. Esos los reservo para ocasiones especiales. Por ejemplo, si he tenido un día muy, 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 muy malo. Hay uno que me encanta. Un té blanco. Que es de una tienda de estas de té. Así que te lo venden el té suelto en una bolsita. Y ese es más caro. Entonces no me lo tomo así porque sí. Y ese me lo tomo únicamente en los días muy malos. Que necesito animarme un poco. Y me hago ese té y me siento un rato. Y digo, ay... Soy muy fanática del té. Si alguna marca de té me quiere... Me quiere... ¿Cómo se dice? Es un español. Sponsor. Pues adelante. Yo por mí. La madera esta no me hace falta. La lancé. Fuera. No me queda espacio. No me queda espacio. Dos antorchas tampoco me hacen falta. Tan pronto. No sabía. ¿La película? Sí. A ver. Abril. Quedan... ¿Qué? ¿Seis meses? ¿Aprox? ¿Cinco? ¿Seis? Algo así. Muere Alex al final. A ver. Los spoilers no hacen falta, Luca. Mal. ¿Cuánto es caro para un té? No sé. No sé el precio exacto porque me lo regalaron. Los tés caros me los regala mi madre. Entonces no sé exactamente lo que cuestan. Yo solo sé que son caros. No sé. Ahí sí que tenía. Tengo que arreglar el pico. Qué rápido pasa el tiempo. Párenlo. Me quiero bajar. Ya ves. Vi una cosa una vez de... Básicamente la infancia es la prueba gratis a lo que es la suscripción de la vida. Y ya en la adultez tienes que empezar a pagar y no quieres y no puedes cancelar. Y digo sí. Quiero cancelar mi suscripción. La prueba gratis genial, pero la suscripción ya no sé yo. ¿Por qué ese zorro está adentro y Luca fuera? Favoritismo. Este es Basil Brush. Y ese está adentro porque se metió él solito dentro de la casa, ¿vale? Tengo que arreglar el pico. Tengo que arreglar el pico. Tengo que arreglar el pico. Muy bien. Voy a por sandías. Podría vender palos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tengo que... Tengo que cambiar esto de sitio. Y de diseño también. Algo un pelín más automatizado. Que no sé cómo hacerlo, pero lo averiguaré. Es decir, me buscaré un tutorial de YouTube y lo copiaré bloque por bloque. Sí. ¿Alguno de vosotros sabe de Red Star? ¿O somos aquí todos un poco pencos? Y es sorprendente porque los creadores de contenido que yo veo, casi todos, menos un par, casi todos son de Red Star. Pero no me entero de absolutamente nada. Vale, tenemos palos. Vamos a vender palos y arreglar el pico. Sandías. Sandías. Sandías, sandías. Sandías, sandías. Eh... Excusas. Se me durmió en la pierna. Me duele. Pobrecito. Eso sí duele, efectivamente. Ah... Vale. Un segundo, Luca. Ahora te leo. Vale. Para. Vale. Ok. Calabazas tengo muchas. Demasiadas, de hecho. Bueno, soy técnico electricista, obvio, sé de Redstone. Muy bien. Sabes más que yo. Eres más útil que yo. Te envidio. Ay, no tenía el pico en la mano. De hecho, voy a poner este aquí, este aquí. 23 palos, no, no, no da, no da, no da. Ey, cristal, mira. Eso sí da. Por cierto, ¿se oye el teclado o no? O vamos bien. Lo de la Redstone es mentira. Only tutoriales. Amigo, me has mentido. Muy mal. Señor Canela, me isquimamos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga. Refresh. Tengo que arreglar cosas. Uh, si действ bounciatito. Tengo que arreglar cosas, dir primero. Durante ahora. Tengo que arreglar. Tengo que arreglar cosas. Tenga. Tengo que de acuerdo. Tengo que daricos. Gracias por el descuento. Ok, pala arreglada y el pico casi. Así que, ¡volvemos! Estoy bien, ¿y tú cómo estás? Yo bien, con mucha energía hoy. Soy un poco hiperactiva. ¿Este Minecraft es Bedrock? No, no es Bedrock, es Java. Siempre juego al Java. En PC. Ay, tengo ganas de estornudar. No, no quiero. Mañana estoy planteando hacer otro stream de Kingdom Hearts, pero lo tengo que ver. Tengo planes por la mañana y a lo mejor estaré muy cansada. Pero sí, creo que mañana un stream de Kingdom Hearts otra vez. Y el viernes, de nuevo, si no estoy muy cansada, otro stream de Minecraft. Y ya, la semana que viene no lo sé. No sé qué días podré jugar. Lo siento. Entonces, probablemente nunca jugaremos. ¿Tú juegas al Bedrock? Eh, Java falla mi computadora. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mareo. Mareo. Mucho mareo. Mucho mareo. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Este verano, mi padre nos preguntó a mí y a mi hermano si le podíamos instalar el Farming Simulator. Y, claro, el más reciente que hay es de 2022. Y le cogimos ese. Porque mi padre jugó hace años, años y años. Y le gustó mucho. Y estábamos hablando de ello y dijo, bueno, si nos importa volver a instalármelo, no sé qué. Y nosotros vale, sin problema. Y le descargamos el 22. Cuando empezó a jugar, el ordenador, el portátil suyo, no daba. El portátil parecía que iba a estallar. Y al final le hemos tenido que instalar el 17. Que también le sirve. F, efectivamente. F's in the chat. El pobre ordenador de mi padre. Y mi padre es el ordenador de su trabajo. Entonces es decente, pero no para lo que son videojuegos de los últimos años, con lo que consumen, que va. Vamos, no había visto tanto lag en mi vida. Y yo recuerdo Windows XP. ¿Cuál? Y si me vuelves a decir Roblox, te bloqueo, eh. Es broma, eh. Ay, no estoy recogiendo nada. Ajá. Tú, fuera. Tuy. 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 ¿Algo más? Ya. Windows XP And Relic Relic, Relic, Relic No me suena There are Roblox games that I No sé leer en inglés There are Roblox games that my PC Can't handle Yo pensaba que Roblox No, a ver También pensaba que Minecraft no pesaba tanto Ah, que el Windows XP es un Relic Sí, lo es De cuando yo era pequeña Los viejos tiempos There are some games with very good graphics Sí Vamos a tener aquí un problema con el agua Olé, por fin hemos llegado a este nivel Ah, que bien Soy una niña chica Se me va el control Y ya mismo se me va a ir el Sprint También Y se me fue el Sprint Ok, comida Y a recoger ¿Alguna vez has pensado en hacer ASMR? No No, porque la ASMR me pone muy nerviosa Tu voz es tranquila Y tu dicción es buena Gracias No lo había pensado así Pero gracias Pero no Nunca he pensado en hacer ASMR Y no va a pasar Porque No No está entre mis talentos En mi opinión Y lo que digo Me pone muy nerviosa Creepers Vamos a dormir Vamos a dormir Porque ASMR es perfecto Lo es para algunas personas Luego hay otras personas como yo Que escuchan Heavy Metal para poder dormir Y el ASMR No 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 Mace, ¿qué almorzaste hoy? Buena pregunta Espérate que no me acuerdo ¿Recuerdas que te dije Que había dormido 12 horas? Pues me desperté A las 12 Entonces Mi almuerzo En realidad fue desayuno Y mi desayuno de siempre Es granola Normalmente con arándanos Hoy fue con frambuesas Porque no había arándanos En el supermercado Y estoy muy triste por ello Y miel Y yogur Y el almuerzo como tal No Ups No tuve Pero hice una merienda Que hice un Esta mañana Bueno Esta mañana Esta tarde Cuando ya había desayunado Me dediqué a hacer Un bizcocho de plátano Muy bueno Comí un poquito Un poquito de eso Con un poco de melón Y ¿Qué más? Bueno, un té Y no me acuerdo ¿Qué más? Ah, una galleta Unas galletas De jengibre Que se pueden comprar En Ikea Que también me los compró Mi madre Mi crush es así El metal Lo relaja Y es como Sí, el metal Me relaja muchísimo Supongo porque crecí Escuchándolo Yo siempre A lo largo de la adolescencia Me dormía con música Y claro Yo en mi adolescencia Era muy metalera Más que ahora A ver Lo sigo siendo Sigue siendo mi género De música favorito Pero ahora escucho Un poco de todo Pero En ese momento Escuchaba casi Exclusivamente metal Y Como escuchaba Los mismos grupos Una y otra vez Las canciones Se hicieron Tan familiares Y tan predecibles Que ya No me Activaban Porque Todo lo familiar Y predecible Para mí Es relajante Porque como sé Lo que va a pasar Pues no hay pánico Entonces Mi mente Hiperactiva Empezó a relajarse Con el metal Y Sí A día de hoy Pues A veces Pongo streams Para dormirme Y otras veces Pongo Pongo metal Yay ¿Quién ha sido el yay? Gracias Hola Bienvenido Bienvenida 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 Sí Fue suficiente Comer Eso Entonces Todo bien Yes Todo genial Y Ya He hecho la cena He hecho un Couscous Con 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 Verduras Y No sé Y perejil Y cosas Y Terminé de hacerlo Justo antes del stream Pero todavía No tenía hambre Y dije Bueno Dejo que se enfríe Y me lo como Después del stream Porque después del stream Voy a estar muerta De hambre Y ahora me estoy comiendo Una pera Que la corté También antes del stream De hecho De hecho me está Entrando hambre Ahora Naxi A mí más que relajarme El heavy metal Me pone enérgica Y se siente bien Oírla Cuando Ando de malas Un segundo A ver Cuando voy Conduciendo Es verdad Que Que me Me da Mucha energía Y ánimos Y Y todo eso Y hay canciones Que efectivamente Me 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 activan Mucho Pero Esas No son las canciones Ni los grupos En general Que escucho Cuando Cuando necesito dormir Cuando Quiero dormir Suelo poner Los mismos Dos O tres álbumes Uno De Linkin Park Y Uno De Slipknot Y a veces Muy De cuando En cuando Uno De Evanescence Porque Esos Son Los Los Que me Relajan Pero Pero No 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 Todo el metal Me relaja Que Podría dormir Con ellos Si Si estoy Cansada Yo no No interfiere Con mi Sueño Para nada Pero Los que me relajan De verdad Son los Los que tengo Muy repetidos Huesos No necesito Alguna vez Ha sido Emo Como tal No Nunca Nunca me he Vestido Particularmente Emo Pero Porque También Mis padres No me Dejaban Mis padres Si mis padres Me hubiesen Dejado Teñirme El pelo Y Vestirme Super Emo Lo hubiera Hecho Probablemente Pa' Que mentir Pero No sé Una mezcla De Emo Y Gótica Y Punk Pues sí Pero Hoy en día No Hoy Depende Como me pille El día Me gusta Llevar negro Casi siempre Llevo ropa negra Os habéis dado cuenta Pero porque Es muy fácil De combinar Yo Me llevo mal Con la moda Y eso de combinar Ropa Y eso No se me da muy bien Entonces Suelo llevar Ropa negra También porque No se nota Tanto Si se ensucia Y he crecido Siempre con animales Entonces Estoy Si llevo un pantalón Blanco Por ejemplo Eso se va a ensuciar En dos segundos Porque Salta el perro El gato Encima Y Bueno Pasa lo que Pasa Entonces Si Siempre Voy O casi siempre Voy de negro Gris A veces rojo Verde Azul Pero Predominantemente Negro Y el estilo En sí Depende del día A veces Puedo ir más Profesional Como una psicóloga Otras veces Puedo ir más 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 Cute Otras veces Más Vaga No sé Depende Cómo me pille El día ¿Por qué Hay tantos animales Por aquí Fuera Todos Fuera Por favor Yo Super Yo Que Naxi Ha sido Emo O la música Linkin Park Y Evanescence Es igual a Emo Correcto Sobre todo En mi generación Yo tenía amigos Que eran Que eran Emo Ahora ya no Ahora ya somos Todos demasiado Viejos Para ello La más fan De Panda Avril Lavigne Linkin Park Y División Minúscula Conozco Linkin Park Y Avril Lavigne Los demás No me Uy Los demás No me suenan Lo siento Negro combina Con todo Correcto ¿Dónde está El gatito? El gatito Está dentro De la casa Ahora lo vemos Porque tengo Que ir a dormir Ahí ¿Dónde está? No me suenan No No me tiro Na No Lo Nhago Lo 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 Desped, desped, desped Júzguenme Pero ya investigué Cómo ser vampiro En Wikihow Con los dientes afilados Que te lo hace el dentista Bueno, depende del dentista Hay algunos que dicen que no Pero bueno Este está ya lleno Tú fuera Tú no fuera Y vamos a ver a Puma Pumi, baby Sí, es que esas dos bandas Son de acá de México Amiga El único grupo mexicano Que conozco O al menos que sé Que son mexicanos Es Molotov Tengo que terminar Algunas cosas aquí Pero fue bueno Verte, Maisky Adiós Que te vaya bien El resto del día Ahí está Puma Por cierto ¡Ay, Pumi! La pala está a punto de morir Mais, la vez pasada Hiciste raid O ya no estás con esa idea La vez pasada Hace dos días Se me olvidó hacer el raid Lo primero que he dicho Al empezar el stream hoy O una de las primeras cosas Ha sido que me tenéis que recordar Que tengo que hacer un raid ¿Por? Espero que tengas días geniales Durante los próximos 79 años 47 días 9 horas 30 minutos Y 29 segundos Gracias Dentro de 79 años Yo tendré Ahora tengo 26 105 años Yo no voy a estar viva A esas alturas Canela Imposible Yo me muero mucho antes Cambio Solo pregunto Hoy si te hago acordar Thank you Se agradece ¿Qué? Hmm? ¿Qué? Uh? 50 Dunje No tengo ganas De volver a montar eso Venga Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Los locos flotando por aquí Van a quedar súper raros Pero bueno No pasa nada Algún día tendré una lista de reproducción distinta Algún día ¿Cuándo? No lo sé Es que esta no me ha fallado nunca Y cuando he usado Otras listas Algunas me han dado problemas Alguna canción en particular Y claro Las plataformas Eso Las plataformas De música sin copyright Son todas pagadas Y claro No No hay presupuesto Para eso Yo la verdad Estoy oyendo música en aleatorio Mientras te veo Ah mira Naxi pone su propia lista de reproducción Muy inteligente A ver En realidad La música Simplemente está Para cuando yo no estoy hablando Para que no haya un silencio raro Mareo ¿Me los llevo? No Lo voy a poner Por aquí O sea 1, 2, 3, 4 Este ¿Me los llevo? Me encanta Minecraft No sé por qué Si no estoy haciendo nada interesante Pero me encanta este juego El gran amor de mi vida Bueno Uno de ellos El otro es Kingdom Hearts Definitivamente ¿He hecho el cuadro muy grande? Me parece que sí Bueno Ahora lo vemos Creo que me he pasado Por un bloque Posiblemente ¿O no? ¿O no? No Lo hice bien Necesito hierro Necesito hierro ¿Va a tocar ¿Va a tocar quitar todo esto? Porque ni los cactus Se pueden quedar ahí arriba Ni el bambú Se puede quedar aquí Y necesito espacio No No Todo mal Todo mal Con eso te jubilas Veréis Lo sé Lo sé Y se supone Que tengo que terminar La casa También Y Y diréis ¿Para qué estás quitando Todo el monte Detrás de la casa? Porque En algún momento Haré cosas Pondré casitas pequeñas O algo Yo que sé Heis Thank you Y Y Y bueno En fin Quiero hacer un camino Bonito Al Al agua A lo mejor Por fin construyo Mi propia casa Una casa para mí O Un Edificio Almacén O No sé Algo No sé qué Pero algo Yo tengo que aprender A hacer casas Pequeñas Bonitas Pero sí En algún momento Toca ese otro monte La cosa es Lo más probable Es que Por ahí Al quitar este monte Y crear espacio Para esas granjas No creo que necesite Muchísimas granjas más Y ahí Haré Un monte Pero Más bonito Que lo que hay ahora Porque Lo que hay ahora Es un horror También puede ser Que haga un pequeño No una montaña Pero un pequeño Pequeño monte Por aquí Pero mucho más Controlado Y estético Artificial Artificial Entonces Correcto Estamos llenando Los shocker boxes Muy rápido De hecho Creo que no voy a tener Suficientes Seguro que no De hecho No quiero el huevo Yuma Time to sleep Sleep Ah mira Ya es de noche Puedo abrir esto La cortina esta Es super fea No me gusta nada Pero cuando todavía Entra el sol La cámara No va bien Además Hace un calor Horroroso Cuando entra el sol Por esta ventana Chup Si hay mucho ruido De la calle Me avisáis Vale Pero voy a abrir Un poco La ventana Para que entre Aire Aire fresca Yep Gracias. Estoy tan feliz con haberme operado los ojos, porque ahora puedo jugar sin sequedad y veo, veo bien. ¿Soy yo o cada vez hay más? Más cobre y carbón. Más cobre y carbón. Más cobre y carbón. Más cobre y carbón. Así es como una se puede volver viral. Definitivamente. Hay un bloque rodando. ¿Qué pasa? Mejor. Ah, no estaba flotando, estaba en el árbol. Vale. Vale. Vallo mío. La vela que tengo puesta huele muy bien. Me la regaló una amiga. Tengo hambre. Vamos a arreglar el pico en la pala. Tengo un trocán de beta. Tengo aproximadamente 0,25 neuronas en mi cabeza. Vamos a comprar cristal. Por lo visto no de ellos. ¿Alguien? Lucy, vale. Gracias. Sí. Mesa de trabajo, mesa de trabajo. Vale, vamos bien. Gracias. 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 ¡Todo mal! ¡Hierro! ¡Bien! ¡Mario, Mario, 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 Mario! ¡Mucho mareo! ¡Así mejor! Ya me voy a mi web parte 2 primaria. ¡Ánimo! ¡Cuídate! ¡Nos vemos pronto! ¡Un gusto verte! Igual, bueno, verte. Igualmente, para leerte. Que te vaya bien el día, Naxi. ¡Suscríbete al canal! Hay muchos mobs. A ver, tampoco es que me falten materiales. Así que vamos a salir corriendo, vamos a guardar y nos vamos a dormir. aquí, y aquí, y aquí, y esto fuera ah, necesito más zanahorias también me suena que yo tenía una colección de zanahorias por alguna parte ¿alguien se acuerda de dónde? este está vacío, perfecto ah, aquí, por ejemplo tengo hambre espera, espera, espera ya 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 Y ya está. Oh, hay un enderman. No debo mirarle a la cara. Cuanto apostamos por que eso sea precisamente lo que yo haga. No debo mirarle a la cara. Y de camino recogiendo bloques. Bien. 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 Tú fuera. Tú fuera. Tú fuera. Y tú también. Bien. 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 Piedra, pozos aleatorias, grass and dirt. Um, hmm, okay, interesting. Um, hmm, okay, interesting. Bloques, infinitos bloques. Um, hmm, okay. Proseguimos. 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 ¿Por qué los animales en Minecraft siempre buscan el terreno alto? ¿Hay algún motivo? Motivo útil, me refiero. De diseño de juego. Genesis. Nice gameplay you had. Thank you. Hello, welcome. Hi. Yeah, welcome to the stream. Let me know if you prefer English or Spanish or Dutch. Worst case scenario, I prefer to avoid speaking Dutch, but I can do it if you need me to. Hey, what's up? Well, you can see, not much. I'm just terraforming. English. Okie dokie. We'll stick to English then. I've been speaking Spanish most of this stream, so it's nice to switch it up a little bit. So, what brings you over here? What do I do for a living? I am a student. I go to university. So, I don't actually earn a living, as such. Um, in there, that one, there, there, goodbye, 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 goodbye. Do-do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do. That one. Where are you from? Where are you from? I am half English and half Dutch. Um, and I live in Spain. I grew up in Spain. I grew up in Spain. Which is why I speak Spanish, as well. What about you? Where are you from? If it's okay to ask. I know Twitch isn't a fan of us giving out personal information, so. Yep. Gaming is your hobby or passion? Uh, yes to both. It is my hobby and it is my passion. I, I love, uh, I love playing. I grew up playing video games with my brother, so. I still do it. I've been streaming Minecraft for about two years now. Um, and just the other day, two days ago, I streamed Kingdom Hearts for the first time, just as a test. Um, I might do that again tomorrow. Because it was super fun. It's the first time I've played Kingdom Hearts in ages. By the way, thank you for the follow. I just realised, sorry. And we continue terraforming. But, we only have two layers left, so. I'll be done soon. Soon-ish, being like another hour. Um, so why don't you use custom logo and artworks for a channel? It's very basic for a streamer. I mean, my profile, picture. And my banner. Um, I just, basically I haven't gotten around to doing any of it. And as for a logo. I haven't really seen the need for a logo as such. I mean, I'm not big enough to really need a logo. And where would I use it anyway? I mean, maybe, like, in the corner of the... Like, the bottom right corner or something of the screen. But, eh. I'm pretty chill about most of that stuff. I'm playing for fun. I'm streaming for fun, so. Would it be great to earn money from it? Of course it would. But, nah. Right now, it's purely for fun. And as for artwork, I mean... I mean, because I don't earn money from this, I can't actually pay anyone for artwork, so... And I am not artistic, so I can't make my own. I need to ask someone to do it for me, and I can't pay them, so... There is also that issue. Oh, no. Water. I make custom logos and artworks for streamers. Give you Discord, I'll show you some of my artworks. Cam, it's not something necessary. Eh, no, no es imprescindible, no es. Um, you're better off sending me a message either on my Instagram or my Twitter. They're both in my... In my channel description, I think. Somewhere on my channel, there are the links for my Instagram and Twitter. You're better off sending me a message there. Actually, um, Genesis, uh... Cam, Cam Best. He's, uh, made a couple of pixel arts, fan arts of my cat. Which is very sweet. They're pretty cool, actually. But then they're... Not used for branding purposes at this point. Um, do you have Discord? I only have my personal one right now, so... I'm not giving that one out to anyone. So yeah. Instagram or Twitter. Either one is fine. I tend to reply fairly quickly. Um... As in, within two days. Sometimes it's ten seconds, sometimes it's two days. But yeah, I'll reply. Your Instagram link has expired, really? Well, that's annoying. I'll have to fix that, sorry. I haven't streamed for, like, three months. So there are things that are slightly out of date. Um, you go there. This one's already full again. Oh, I need to go fix the shovel. Uh, drop a link in chat. Cam, would you mind sending the link in chat, please? If you don't mind. Um, also Cam says that the link isn't, um, expired. That it does just work normally. So that's weird. And thank you, Cam. Gracias. El moderador del año. Salvándome la vida. Right. It'd be useful to actually have it in my hand. Melons and pumpkins. I definitely have enough pumpkins to last for a while. Okay. More melons and pumpkins. Ta-dum. Ta-dum. There. We're pretty much fixed now. So. That's good. I'm hungry. I'm very hungry, actually. Okay. I'm hungry. I'm hungry. I'm very hungry, actually. I'm hungry. 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 Definitely going to have a pair and tea break in a second When I get dizzy again Bam Bleh, bleh, pelo Demasiado pelo I've sent you a DM on Insta, reply to me Okay, I will, after stream Thank you I will show you my art Yes That'd be great But like I said, I can't actually pay for it I should make a, I don't know, like a follower sound or something like the yay I should make one with whee Because that's a very typical me sound Cierto, ayer me corté el cabello, lo tenía casi tan largo como tú ¿En serio? A ver, a mí me llega hasta el culo O te refieres a esta parte de aquí We need to go sleep No, 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 no ¡Sapetime! Hace un poco más de la mitad de mi espalda, pero ya ahora lo tengo hasta mi cuello. ¡Largo! Muy largo. No te dio pena cortártelo. Me encanta mi pelo, me daría muchísima pena cortármelo. ¡Largo! 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 El té, el té, el té. No, pero a mi novia sí, ella me lo cortó. Igual supuestamente me quedó bien. Me alegro. Pero si a ella le daba pena cortártelo porque te lo cortó. ¡Largo! 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 P clients de las puntas nada más! Y entré en conversación con el peluquero de mi pelo porque me dijo que lo tengo muy bonito y era porque él se acordaba de mí, pero no de mi nombre ni de mi cara como tal sino de mi pelo. Porque claro, el pelo rubio este liso y tan largo es muy poco común en el sur de España los españoles sobre todo los del sur tienen a tener el pelo ondulado, rizado y oscuro y si acaso hay pelos rubios porque está teñido entonces claro, me dijo que se acordaba de mí a pesar de haber ido tan pocas veces por el color y el tipo de pelo y entonces hablando de eso me dijo que no me permitiría teñírmelo y tampoco cortármelo corto entonces pues bueno ni siquiera mi peluquero me corta el pelo o me cortaría el pelo las puntas sí, eso sin problema y me dice bueno si de verdad te lo quieres cortar y lo quieres tener corto pues supongo que tendría que que hacerlo pero yo no quiero que te lo hagas no sé qué y yo no te preocupes no va a pasar o sea no quiero mi pelo es sagrado no creo que fuera un enderman si apenas es de noche y ya te duermes a ver pero antes había uno paseándose por aquí entonces puede ser cuando estaba por ahí en ese lado había uno paseándose que tal que tal que tal Otra capa casi terminada. Bueno, mitad de la capa casi terminada. Y porque hay ahí una parte alta. Tadadadadam. Vaya, el mío es castaño y súper lacio. No quería cortármelo por eso, pero la convencí. No, aquí en España, a ver, obviamente hay personas rubias y personas con el pelo liso, pero la norma general es el pelo oscuro, castaño, marrón, negro y ondulado rizado. Pues al menos solo es un bloque. ¿Y qué harás en ese lugar? No lo sé. Por ahora quitarlo. Estoy pensando que... Se me ocurre ahora, ¿vale? Que por esta parte de la casa, toda esta parte como está la terraza, por aquí podría ser como un jardín bonito y también unas escaleras en condiciones que vayan a las minas. Porque la manera de entrar y salir de las minas ahora mismo no es aceptable. Ahora también te digo, debería terminar de decorar la casa primero. Antes de empezar a decorar las minas. Antes de empezar a decorar las minas. ¡El mareo! ¡Let's go! A ver, la casa, por ejemplo, las paredes de la casa necesitan más textura. Eh... ¡Tú y tú! las paredes de la casa necesitan más textura luego necesito poner plantas y cosas bonitas alrededor de la casa tengo que arreglar esta parte de la terraza tengo que hacer la terraza en condiciones por aquí con más bancos y cosas queda proyecto por delante voy a dormir primero voy a dormir que me ha regalado no, 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 no Gracias. Ok. Gracias. 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 Menos mareo. Gracias. 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 Se me nota el cansancio. Cuando empiezo a quedarme callada es cuando estoy cansada. Cosa que no me gusta. Quiero seguir hablando en los streams. Pero no. Mi cerebro dice nanai. Vacaciones. Sorprendente porque no llevo ni siquiera dos horas y media. Y ya estoy cansada. Interesante. Ni me lo digas. Cuando yo hacía stream ya me cansaba y me quedaba callado en una hora de comentar. muy real, muy, muy real. Muy, muy, muy real. Haciendo un trabajo súper monótono y estar muerta de hambre también, pues pasa lo que pasa. Mira, ahí hay un Enderman. Bueno, había. ¿Ves cómo no estoy loca? Gracias. escucháis los coches en la calle pitando bueno y el hombre gritando también la gente se vuelve muy impaciente en el coche y muy poco tolerante es curioso todo el mundo se cree el rey de la carretera me incluyo no voy a ser hipócrita a ver poco paciente no soy pero es verdad que a veces veo a gente hacer unas estupideces que digo como no te has muerto ya pero bueno volvemos al zoológico a la granja de animales sueltos que me estorban mientras intento arruinar todo el paisaje vale vale aquí hay un agujero el infarto ha sido real vale útil saberlo hay un agujero desde cuando está este agujero aquí no recuerdo a lo mejor lo cerré yo es posible no parece de una cueva no parece de una cueva no parece de una cueva ves y cosas como eso pequeños eventos en el stream dan para conversar la monotonía de deshacer todo esto no tanto no sé cómo estará por ahí pero aquí el ruido estresa demasiado tráfico por todas partes al ir de compras a ver ahora mismo vivo en una zona bastante transitada entonces hay ruido constante y a mí me estresa muchísimo lo llevo muy muy mal pero porque yo crecí en medio del monte y claro vivir toda mi vida en el monte y luego con 18 años venirme a una ciudad es un choque para el sistema porque no estoy acostumbrada luego tengo amigos que crecieron en la ciudad y no tienen problema alguno con el ruido pero yo lo llevo muy 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 mal entonces no sé qué es para ti muy ruidoso pero para mí lo que no es silencio absoluto con algunos pajaritos haciendo pío pío es mucho ruido y me estresa no me gusta estar en la ciudad estoy porque es lo más conveniente en cuanto a la universidad pero no me gusta nada nada el primer momento posible me voy a mudar fuera de la ciudad un segundo voy a mirar una cosa pensaba que había cambiado mi fuente de audio pero no breve descanso mientras como un poco de la pera me muero de hambre no ¡Gracias! ¡Continúo! Voy a tener que ir con más cuidado para no acabar en el agujero. Lo que puedo hacer es llenar el agujero ese con la grava y entonces deja de existir, pero... Eso es mucha grava y la grava me hace falta. Y arena no tengo yo suficiente aquí, a mano. Tendría que ir a un desierto, conseguir arena, varios shulkers y volver. Bueno, a lo mejor yo he hecho eso en algún momento. De irme a un desierto a por arena. No recuerdo. Sé que lo hice con terracota, pero con arena no lo sé. Es posible. Otra capita menos. Y esta capa que toca ahora se incrementa. Porque va hacia allá también. Genial. ¡Gracias! ¡Gracias! Tendrón. 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 Gracias. 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 Bolsillos llenos. Uy, no puedo correr. Ahí está. Fuera. Fuera. Oh, oh. Esos ya están llenos. Fuera. Bueno. A mí creo que todo ruido no natural me estresa por más mínimo que sea. Sí, a mí también. Con escuchar mis pasos ya ando raro. Eso no me pasa. Pero sí, coches, personas, no... Puertas... No, todo eso me pone muy nerviosa. Cuestión de acostumbrarse a dónde estás. Tome el tiempo que tome. Bueno. Yo ya ocho años viviendo en ciudad y no me acostumbro, así que... Tenemos un problema. Y es que no tengo suficientes show que es para todo esto. Yo casi en la ciudad desde que nací, nada. ¿Me entiendes? No. Eso de vivir en ciudad... Regular. Vale. Vamos a llevarnos todos estos show que es. Y vemos cómo lo hacemos. Ah, ni siquiera los puedo recoger. Let's go. No, de arena no tengo show que es. Mucha piedra. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. La ventana es y la luz. No, no, no. No, no. Lo, no, no. No, no, no. No. Todos están llenos. El Elytra sí tengo, pero Shulkers vacíos no. Es posible, chicos, que toque una visita a Lend. Posible, no seguro. Aquí tampoco tengo... Qué va, qué va, qué va, qué va. Ok, vamos a Lend. Todos mis Shulkers están llenísimos. Ay, madre. Tú vienes conmigo. Tormenta. Terminé el té. Bueno, el primero. Uy. Y tú también. Y tú, porque sí, porque lo quiero todo coordinado. Muy bien. Aquí hay un mapa. Home. The Beast. Sí, este es el que me hace falta. Perfecto. Llevo un Ender Chest. Llevo comida. Y mis... Vale. A ver, esto, por ejemplo. El oro este no me hace falta. Mis alitas funcionan. Necesito rockets. Así. Gracias. Para el end, más cosas no necesito, ¿no? ¿Me suenan? 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 ¿Necesito algo más? ¡Ay, qué frío! ¿Me suenan? 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 Tenemos que elegir una dirección Oeste, norte, este o sur Maisie, ¿a ti no te lastima los ojos estar frente a la pantalla? Sí Ahora que los tengo operados, menos Menos que antes, pero sí ¿Por? A mí sí, debería usar mis lentes, pero me olvido Sí, de hecho yo tengo pensado que para proteger mis ojos un poco Debería comprarme unas gafas que al menos filtren la luz azul de la pantalla Un poco Pero todavía no lo he hecho porque sinceramente este verano Casi no he cogido el ordenador Bueno, el sobremesa desde luego que no Pero ni siquiera el portátil Apenas lo he usado Entonces se me ha olvidado un poco Pero sí, ahora que estoy haciendo streams otra vez Y sobre todo en la universidad Probablemente Estaría bien Comprarme unas gafas que filtren Pero ya para ver no me hacen falta Y como ya no llevo las lentillas Soy muy feliz No tengo tanta sequedad como antes Ahora por ejemplo No noto mucha sequedad Un poquito Pero vamos Nada en comparación con lo que tenía antes Tengo hipo Vamos a ir al oeste Lo que sí Sí A largo plazo puede afectar Y mucho Muchísimo En vez de ir en una dirección concreta Vamos a ir Al Noroeste ¿No has cenado? No Todavía no Después del stream Tengo el couscous preparado Hola Alex ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Si alguien ve una ciudad Tiene que gritar Alex has llegado Para el momento El mejor momento De todo el stream Porque llevo hasta ahora Quitando el monte Detrás de la mansión Constantemente Sin parar Ha sido súper entretenido ¿Cómo estás Meiski? Yo bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya de vuelta Mis vacaciones Casi han terminado El martes Empiezo Las clases otra vez Esta semana Aprovecho que todavía Tengo libre Para hacer un par de streams ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí libre De clases jueves Y viernes Yay 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 Malegro por ti Yo empiezo el martes Y no tendré libre Hasta Creo que el 12 de octubre Es un festivo Sí Sí Me parece que sí Y luego A principios de diciembre Tengo un fin de semana Largo también Pero por lo demás Hasta navidades No tendré libre Y Cam te dejó en Lurk Sí, Cam va y viene A ratitos Haciendo su tarea de moderador Cuando hace falta Pero sí Creo que me tiene de fondo No hay ninguna ciudad No hay ninguna ciudad No hay ninguna ciudad Sí, pero igual lo más atento posible. Sí, no te preocupes, Cam. Tampoco hay mucho movimiento hoy en el chat, así que. Es que creo que Cam está en su secundaria o trabajo. A ver, si Cam está en clase, debería dejar el stream ya. Y prestar atención. Chanta. Amigo. Cam también tiene libre. ¡Todo el mundo libre! ¡Todo el mundo libre! No veo ninguna ciudad. Tengo que estar pendiente de mis alitas. Yo libre porque dejé la universidad. Es verdad, me dijiste que mañana tenías clases, ¿no? Cierto. Perdón, tengo memoria de pez. Es horrible. Aquí con mi gatita Sunny. ¡Ay, qué mona! Y pues a hacer stream de Fortnite. Ah, pues mira. O un God of War 2. Me parece muy correcto. Yo dentro de un ratito terminaré. Entonces, si me acuerdo, si Cam me lo recuerda, haré un raid si quieres te lo hago a ti. A ver, que te mandaré a Cam, pero bueno. Sí, tengo particulares de inglés para certificarme cada mes. Entiendo, entiendo. ¿Alguien ha visto una ciudad? Porque llevamos ya varios miles de bloques. Ciudad, por favor. Es que hacer stream cansa bastante, ¿cierto, Cam? Justo estábamos hablando de eso antes. ¡Ah! Ciudad. Maravilloso. Y barco. ¿Cuánto apostamos porque yo ya haya visitado esta ciudad y este barco? Aunque parece que todavía tiene todas las luces. Todas las varitas. Puede ser, puede ser, puede ser que no haya visitado. Eh. ¡Ajá! A la velocidad de la luz. ¡Ah! Un chapa para meter lo chalkus estaría bien. ¡Loto! ¡Gracias! ¡Ay, no llego! ¡Demasiado vuelo! Demasiado rato volando. Ahora. ¡Ajá! Un segundo. Me he perdido cosas. Más que cansé, solo no me gusta. ¿Por qué no te gusto, Cam? ¿Quieres segunda de litras, parece? No, quiero shockboxes. Necesito más shockboxes. Dejé de terraformear porque no me quedaban cajas. Venga, que empiece el drama. ¡Uh, casi me muero! ¡Uh, casi me muero! ¡Uh, casi me muero! ¡Uh, casi me muero! ¡Au! ¡Au! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro más ¡Abre! ¡Suscríbete! Y ya los que faltan están todos fuera Sí Jolka boxes Seis Au Seis nada más Vaya Odio 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 Subir Se me da muy mal El estrés Oye Pero Pero bueno Y sobre todo para stream Va a ser muy difícil Para no stream Es posible Pues lo hacía para pasar el tiempo Pocas cosas me agradan Y ahora que estoy ocupado Con quien sabes Utilizo mi tiempo para ella Comprensible Comprensible Pero la verdad si me iba bien en los streams Volvería si tuviera tiempo libre ¿Sí? Pues mira Tu gatita Tu gatita ¿Qué pasa con tu gatita Alex? Eh Cuando estés libre podremos jugar los dos Si es que tienes tiempo Eso es para Cam No Eh Simplemente los dos Vale Eh Están maullando Que mona Vale Paso Vamos a hacer esto The noob way Noob way Oh wow Oh wow Hay varios aquí Un par nada más Otra ciudad Bien Wow mi puntería es La mejor ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Gracias ¿Y el otro? Ah Ah Ahí arriba Venga Comida Un paro Ah Bye Hey Chau Sí Ahí y chicos no me he caído por ahora ¿de dónde has venido? ¡Ah, no! Tiene barco esa ciudad Muy bien Hay otro por aquí, ¿no? ¿Estoy ciega Ahí ¡Ah, no! ¡Ah, no! Oigo un bicho ¡Ah, ya rivaistá! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Que yo no quería subir más Ahora ¡Ah, no! ¡Ah, no! Meis, ¿alguna vez te caíste en el vacío? Sí Sí, 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 sí Muchas veces Demasiadas veces Y todas las veces me he frustrado muchísimo Pero bueno A veces en la vida hay que caerse en el vacío Y perder absolutamente todo lo que llevas encima ¡Ah, no! 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 Demasiado 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 Salto ¡Ey! Lo conseguí ¿Alguien necesita oro? Por casualidad Y digo yo ¿Dónde se ha metido el bicho? Me he estampado la cara un poco bastante ¡Venasiado! Y udo ¡Venasiado Federación De Quintal Gracias. 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 ¿Qué alguien me ha dicho? hola, bienvenido al stream bueno, en verdad vamos a salir volando desde aquí ese ya lo hemos hecho este también y ese también pues creo que esta ciudad más o menos está lista oigo uno por aquí todavía pero no sé si está dentro o fuera ah, hola si ok, la ciudad de al lado para allá buenas, ¿qué estamos viendo? apenas voy llegando yo haciendo el ridículo en el end intentando conseguir shulkers y demostrando mi coordinación motora tremenda es decir, nula vale, no solto nada hijo, ahora bien hijo, ahora saru, siempre útil debería guardar algo de esto y yo sin el escudo en la mano muy bien muy bien muy bien ¿dónde guardo ¿dónde guardo los elytras? la caja de vuelo no estaría mal ahí ahí tenía otro saru y hierro en este los shulkers no lo sé bueno, creo que caben sueltos en la caja correcto si caben ¿necesito más comida? sí comida, comida, comida comida, comida 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 Gracias. Varitas nunca vienen mal. Esta ciudad es súper pequeña. Ok, bueno, fin de esta ciudad. Íbamos hacia el noroeste. Sin mirar a ningún enderman. Bueno, si acaso vemos un... ¿Cómo se llama eso? Un portal de esos para salir, lo vamos a coger, ¿vale? Si no lo vemos y encontramos otra ciudad, pues vamos a la ciudad. Pero esto ya es misión salir de aquí. Porque creo que con... ¿Qué va? Que con 22 Shoko Shells tengo suficiente. Vamos, 11 Shoko Boxes. ¿El otro? Y ahí hay otra. ¿El otro? Oh. ¿Cómo se genera? Es súper interesante cómo se generan las ciudades del End porque hemos estado literalmente 5.000 bloques sin encontrar nada y de repente cuatro ciudades súper cerca y todos con barcos. ¡Au! ¡Mucho au! ¡Gracias! ¿En qué momento solté el cubo de agua? ¡Gracias! Soy yo, el agua se mueve muy lento en el End. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Oh, esta es grande, muy grande y tiene barco. Gracias por ver el video. Esa ciudad es enorme. Vale. Vale, vale, yo puedo. No puedo. ¿Por dónde empiezo? Abajo, supongo. Vamos a empezar abajo. ¿Puedo aprender? No puedo. ¡Au! ¡Au, au, au! ¡Au! 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 Y ya está. En algún momento va a abrir. Nos quedaríamos aquí eternamente. En fin. 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 En fin.